El Instituto Suma Causa Iguasi brinda brigadas médicas en las distintas comunidades de la provincia e incluso estos servicios se dan en la misma entidad. Aquí podemos ofrecerles los diferentes servicios como es odontología, medicina, psicología, nutrición, fisioterapia e higiene capilar. También tenemos un grupo de amigas promotoras quienes van a estar al contacto de pacientes de seguimiento con enfermedades catastróficas o que necesiten ayuda o que hayan hecho una solicitud al Suma Causa Iguasi para brindarles apoyo. Cuando se trasladan los profesionales a los diferentes sectores llevan los equipos necesarios para la atención y en muchas ocasiones son apoyados por fundaciones que se dedican al servicio social. Al trayecto del año se van a realizar tres brigadas médicas con convenios con fundaciones en las cuales nos ofrecen el apoyo ya sea con medicina o médicos o especialidades un poco más avanzadas. Los servicios médicos pueden recibir todas las personas y para quienes son de escasos recursos económicos las atenciones son gratis. Adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y niños menores de 5 años no tienen ningún costo pero para las personas o público en general ustedes pueden también ser parte de estos servicios pero con un costo mínimo que es de 4 dólares o según el servicio que ustedes quieran utilizar. La entidad invita a las personas a estar atentas a las redes sociales para conocer la planificación de las brigadas médicas. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.